Voy a vivir sin parar de pecar Pusar esa cadera por pensarlo más Me acabo de dar cuenta que no hago más que pecar Y un solo mantenimiento he podido respetar Si existe el infierno, ¿qué tal voy a pasar? ¡No hay manera! ¡No hay manera! La cosa es fácil y para asegurar Al diablo equivocado por pensar y nadie sabe dónde está Ya os te dices que el pecado es sencillo Al diablo equivocado por pensar y nadie sabe dónde está Ya os te dices que el pecado es sencillo Al diablo equivocado por pensar y nadie sabe dónde está Digo yo que hace dos veces ahora tienes novio La rubia que me quería hoy pasa de mí Me he ligado un yogurtín pero se ha ido pronto Me ha dejado más caliente y nadie sabe dónde está Ya os te dices que el pecado es sencillo Al diablo equivocado por pensar y nadie sabe dónde está Arriba, arriba, arriba Voy atando, me pongo a pensar, hoy pillo algo que tenga que pagar Voy al sitio donde suelo ir, está cerrando, que va a ser también Desesperado me pongo a buscar la manera de poder calmar La guerrera que dentro de mí está luchando por poder salir Arriba, vamos a quemar estos cojones Que el pecado es sencillo Que el pecado es sencillo Al diablo equivocado por pensar y nadie sabe dónde está Ya os te dices Que el pecado es sencillo Al diablo equivocado por pensar y nadie sabe dónde está Llamando las noches de él intentándolo todo Quiero cuando quieras, vea que me la va igual Yo sé que acabaré como casi siempre Desde el último encerrar, el último va Según me han comentado, la cosa es fácil Y para asegurar al diablo equivocado por pensar y nadie sabe dónde está Aunque dices que el pecado es sencillo Aunque dices que el pecado es sencillo Aunque dices que el pecado es sencillo Al diablo equivocado por pensar y nadie sabe dónde está Esta noche está en actuador Viva el diablo ¿Cómo lo llamamos? Necesito un poquito más de calor, ¿eh? ¿Cómo lo llamamos? ¡Eh! 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 ¡Eh!